Sí, sí, hemos trabajado bien. Por supuesto que estamos preocupados, nos hemos sumado que a tres, que es lo más importante, pero bueno, estamos con mucho optimismo, sabemos que podemos mejorar y en este partido es importante visitar el centro con un lugar que viene bien, pero tenemos que recuperarnos, recuperarnos y lo mejor es recuperarse sumando o ojalá ganando. Es lo más importante. El equipo se ha preparado bien esta semana, pensando en el rival que tenemos por delante, lo hemos analizado bien, así que esperemos hacer un buen partido y poder traer puntos a casa que sería muy importante para seguir avanzando. Uno siempre está buscando lo mejor para el equipo, siempre en cada partido te deja algo, ¿no es cierto?, de poder mejorar, de poder buscar lo mejor para revertir situaciones adversas de repente, cuando no te salen las cosas, cuando no estás ganando. Por supuesto que uno se preocupa y tiene que empezar a buscar lo mejor para revertirlo. Y en eso hemos estado dando mucho hincapié dentro de esta semana, ¿no es cierto?, buscando lo mejor para la preparación del equipo, para enfrentar a Santiago Morni. Y esperemos que todo resulte bien, espero que todos están preparados para eso, sabiendo las dificultades que hemos tenido en algunos partidos, pero hay que superarlas, superarlas y para eso se trabaja, para eso estar cada día pensando en preparar el equipo lo mejor posible para poder llegar bien a ese partido y poder traer los puntos en casa. Así que esperemos que todo resulte bien, esperemos que el equipo pueda hacer un buen partido, poder estar en un buen nivel y poder traer los puntos. ¿Hay alguna variante en ese sector para este próximo partido? Sí, hemos estado buscando variantes y esperemos que a la gente que le toca entrar esta vez, en forma general, no solamente individual, el equipo pueda rendir bien y puede mejorar en alguna situación y ganar el partido. No, es importante, en muchos aspectos es importante llegar a un segundo lugar. De hecho, llegar a un segundo lugar significa que existe una muy buena campaña. No cualquier equipo te llega a un segundo lugar y más aún como está este tipo de campeonato. Y segundo, por supuesto, que esperas tú y al final terminas jugando la final en tu casa. Entonces, hay opciones que son válidas y son verdaderas, entonces tenemos que ir en busca de eso, en busca de conseguir el segundo lugar. Pero para conseguirlo tenemos que ir mejorando situaciones que hemos estado conversando dentro del plantel para que no lo suceda a los partidos que vienen aquí en adelante y poder mejorar en algunas situaciones para que el equipo sea mucho más sólido y poder comenzar a sumar la tren nuevamente. Entonces, y terminar bien esa etapa es lo más importante. O sea, este resto de campeonatos que queda, que ya queda muy poco, es poderlo terminar bien en un buen nivel para poder llegar a esa liguilla lo mejor posible y ganarla, que es lo más importante. Entonces, son muchas cosas que te dejan la importancia que tiene llegar a un segundo lugar. Bueno, tenemos partido pendiente con ellos, con Banachea y desde el local. Así que está esa importancia también de poder ganar ese partido con nosotros. Y por eso te digo que el hecho de aquí en adelante empezar a sumar la tren sería muy importante para nosotros, para poder conseguir ese segundo lugar. ¿Cierto? Porque están peleando varios equipos para tratar de conseguir el segundo cupo. Entonces, por eso están peleados en este campeonato en esa parte, en la parte de un segundo lugar, que hay varios equipos que están ahí cerca. ¿Cierto? Y hay otros que están juntos en esa posición. Por lo tanto, nosotros esperemos buscar esas posibilidades. Pero hay que buscarla con un buen nivel, con un buen trabajo y haciendo buenos partidos, poder sumar los tres puntos. ¿Ya? Sabiendo que también te queda ese partido pendiente y que no sé qué va a pasar. Pero sabemos. ¿Ustedes no manejan información? No, no lo manejamos. Yo me da la impresión que la iremos a jugar a lo mejor, no sé. Pero tenemos la ventaja de que somos locales. Y esa ventaja hay que aprovecharla al máximo. Pero es importante estar bien, corregir errores y llegar lo mejor posible a los partidos, comenzando este partido con Santiago Amorio, que es un partido importante, porque ellos también han mejorado, también están ahí metidos. Entonces, va a ser muy importante poder ir a rescatar puntos allá a Santiago. Es que son diferentes situaciones, hay diferentes estilos de los equipos como juegan. No todos los equipos te venían a buscar, no todos los equipos, nosotros con Temuco jugamos un sistema de local, que nos dio resultados contra un sistema que tenía Temuco, que fue muy igual al de nosotros, que nosotros superamos. Hay equipos como el Chau que juega en otro sistema, que uno tiene que tratar de buscar lo mejor para controlarlo y para poder hacer daño. Entonces, en ese objetivo, nosotros vamos a buscar, esperemos que sea la mejor decisión de nosotros en la forma en que vamos a jugar y estar en un buen rendimiento en forma general para poder ganar a Santiago Amorio. Que no va a ser fácil, porque también viene bien, tiene buen equipo, tiene buenos jugadores. Pero si nosotros somos un equipo aplicado, concentrado y rendimos al máximo como equipo, nos puede ir bien. Así que hay que confiar en eso y yo confío en el equipo que tenemos y en los jugadores que van a entrar.